Para la Junta de Castilla y León es una satisfacción el que la Feria Mercartes, el gran referente en artes escénicas a nivel nacional, se celebre en Castilla y León, se celebre en Valladolid y es algo por lo que hemos venido trabajando en los últimos años. En ese sentido esperamos que los profesionales de las artes escénicas de Castilla y León encuentren en este espacio de diálogo y también de negocio una proyección importante, no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional. La Junta de Castilla y León no podía ser de otra manera, cuenta también con un stand en esta Feria de Mercartes en la que va a proyectar aquellas actuaciones principales que se brindan para las artes escénicas en nuestra comunidad autónoma. Son el caso de la Red de Teatros y Circuitos Escénicos que integran a más de 100 espacios escénicos en la comunidad con programación estable propiciada desde la propia Consejería de Cultura y Turismo. Por otra parte poner en valor también los programas de fomento a nuevos públicos de cara a las artes escénicas como es el caso de Artistea y proyectar esa amplia red de festivales de artes escénicas con que cuesta Castilla y León encabezada por la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo que es una actuación complementaria a este mercado que hoy se inaugura y otros festivales también de referencia en artes escénicas como Circo, como Fácil o como Titirimundi por poner algunos ejemplos. Es un foro de diálogo Mercartes en el que también la Junta de Castilla y León continúa ese diálogo abierto y continuo con el sector en Castilla y León encabezado a través de Artesa, de la asociación que lo representa con quien trabajamos en varias iniciativas en el día a día y para quien también propiciamos que iniciativas como esta Feria de Relevancia Nacional tenga lugar en Castilla y León. En ese sentido, entre esas iniciativas que se destinan al sector de Castilla y León está la convocatoria anual de subvenciones para producción, para gira y para mantenimiento de las compañías que además este año se ha incrementado en un 10% en la dotación y ha apoyado a 28 compañías de Castilla y León y por otra parte también trabajamos para que en el resto de año haya una programación intensa de artes escénicas en centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo. Todo ello medidas de apoyo al sector de las artes escénicas que se van a poner bien de manifiesto estos días en Mercartes. Quiero además de a todos los profesionales que nos acompañan y comunidades autónomas agradecer a FAETEDA la confianza en el espacio y en ese entronque con Artesa también el propiciar que Mercartes siga teniendo y esperemos que siga siendo así a futuro esta presencia en Valladolid y en Castilla y León y desear en definitiva que la feria sea muy provechosa para todos los visitantes que llegan de fuera y también por supuesto para el propio sector en Castilla y León una de nuestras principales industrias culturales. Muchas gracias.